Bueno, oportunamente en el año 2001, ustedes habrán tenido conocimiento, se presentó, vecinos del barrio Parque Industrial y barrio Moreno presentaron una acción, simblaron una acción de amparo, es un contencioso administrativo por interés y fusión de la del 10.000 que terminó en una sentencia, ante la inacción del municipio, una sentencia que prohibía al municipio realizar obras en el cementerio municipal de Patricio Diez y Ligoyen, obras que impliquen la ampliación de la capacidad inhumatoria. Cuando se le remitió el proyecto de refuncionalización y el estudio de impacto ambiental, se pidió que considera que es adecuado, pero de todas maneras avanzaremos hacia un monitoreo más seguido, digamos, más constante en el tiempo para garantizar estas cosas, tratando, digamos, de eliminar el conflicto entre el interés legítimo de la salud pública de los vecinos y el interés total de la comunidad en tener un espacio digno para honrar a sus muertos. Las obligaciones son las obligaciones de trámite, la realización de la Asamblea Ciudadana para charlar el tema y presentar el plan de refuncionalización concomitantemente presentarlo ante la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Ya está, ingresó en diciembre en el Consejo Deliberante la ordenanza para afectar fondos del Focom, de obras menores, perdón, del Focom para la realización de estas obras. O sea que ahora hay una serie de pasos, digamos, más administrativos que judiciales, si bien siempre reportando al Poder Judicial estas cuestiones hasta que esté bien aceitado el mecanismo de monitoreo por medio ambiente. Con una adecuación, con una refuncionalización, con una ampliación en el sentido de las obras que se tienen que realizar, va a permitir una gestión adecuada que preserve la salud de los vecinos. Yo creo que, bueno, ya estábamos todos perjudicados y ahora vamos a estar todos beneficiados.